La declaración del presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Yanquihue hace unas semanas, donde señala que la falta de viviendas en la comuna es un tema que hay que abordar, ya que son mil las familias que requieren una solución habitacional, sigue dando vueltas en el ambiente. Porque hay una problemática sobre más o menos alrededor de mil familias, sabemos que la población ha crecido, hay necesidades. Precisamente después de más de cinco años de no contar con una entrega de viviendas nuevas, el pasado fin de semana se produjo la inauguración de un nuevo proyecto habitacional que beneficia a 41 familias con casas de 42 metros cuadrados, lo que demuestra las nuevas políticas habitacionales que llegan a más familias en ciudades pequeñas como Yanquihue, según lo explica el Seremi de Vivienda Fernando Gunkel. Este gobierno, el presidente Piñera, se preocupaba mucho de la clase media, un 70% de los chilenos somos de clase media y no teníamos un tipo de ayuda. Y así hemos encontrado que muchos lugares como Yanquihue, como en otras pequeñas ciudades en que el comité se demoraba muchos años, porque en los lugares pequeños no llegaba el subsidio completo, llegaba una parte, así estaba organizada la política, y esto privilegiaba que lugares como Alerse, lugares como Ciudad Más Grande, Osorno, Puerto Montt, atrayeran los subsidios. Y eso hacía que familias como ellos no podían seguir viviendo donde siempre han vivido, donde está su trabajo, su familia. Así que estamos muy contentos de poder ayudarlos a que ellos escojan vivir acá y poder tener su vivienda, una buena casa de más de 42 metros cuadrados para que puedan desarrollar su vida de familia. Consciente de esta problemática habitacional que vive la ciudad, la concejal Andrea Tarziján manifestó su alegría por esta entrega, que va a ir poco a poco solucionando la falta de viviendas. La verdad es que como concejal, contenta, feliz, y como mujer, las que están más felices son las mamás, son las dueñas de casa porque tienen su independencia, pueden crear a sus hijos en paz, tranquila, con la casa propia, que es un sueño anhelado por muchos. Lo importante aquí es recalcar que hace más de cinco años que aquí no había habido un proyecto habitacional. Este es un proyecto que se comenzó a ejecutar hace mucho tiempo y se está entregando ahora. Después de diez años postulando la alegría de Andrés, es evidente cuando comenta la perseverancia que tuvieron como familia para poder llegar por fin a obtener su casa propia. De hecho sí, porque esto no es solamente un logro personal, es familiar de un núcleo. Imagínate nosotros diez años con mi suegro, con mi papá cerca, eso es lo bueno que tenía arriba, si estaba con mi papá y mi suegro. Pero como te digo, es una alegría en conjunto de todo, o sea, no solamente personal, sino que es un núcleo, somos gente unida, gente humilde, con ganas de progresar. Un paso gigante para 41 familias yanquihuanas que ya están habitando sus casas propias. La falta de viviendas aún persiste, pero se explica que en su gran mayoría las familias se están optando por postular a los beneficios que le permite obtener una casa usada, que también es un sistema del Ministerio de Vivienda, ante la falta de espacios para construir nuevos proyectos habitacionales que tiene la comuna.